Hasta ahora estábamos acostumbrados a una división clara. Los smartphones más potentes utilizan chips basados en ARM, mientras que los ordenadores de escritorio siguen fieles a la clásica arquitectura x86. En los portátiles encontramos una mezcla de ambos mundos. Pero, si te dijera que ese panorama está a punto de cambiar radicalmente, no, no hablamos de una nueva evolución de ARM. Hablamos de algo diferente, más ambicioso. RISC-V. Una arquitectura de procesadores abierta, moderna y con tanto potencial que podría reescribir las reglas del juego en toda la industria tecnológica. Empresas como Alibaba, Google o Nvidia no solo están interesadas, ya están desarrollando chipsets basados en esa tecnología. Mientras tanto, Intel sigue aferrado a su veterana x86, que tras décadas de reinado empieza a ver cómo su trono tambalea. Primero fue ARM quien rompió el monopolio. Ahora un tercer jugador entra en escena con fuerza, RISC-V. Y ese nuevo competidor podría cambiarlo todo. En este video vamos a responder cuatro preguntas clave, que te ayudarán a entender qué está pasando y por qué deberías prestarle atención. Qué es una arquitectura de procesador, cuál es mejor, por qué hay tanto debate al respecto y lo más importante, qué riesgos hay en pasarse a RISC-V. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Soy Robert, esto es Tecno Barretina y comenzamos. ¿Qué es la arquitectura del procesador? Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la arquitectura de un procesador y por qué es tan importante? Spoiler, lo condiciona todo. La arquitectura de un procesador no tiene que ver con su apariencia física ni con su número de pines o la frecuencia en hercios. Se refiere a su organización interna. ¿Qué instrucciones puede ejecutar? ¿Cómo las procesa? ¿Cómo están estructurados la memoria, los registros y los buses? No debe confundirse con la microarquitectura que define el diseño interno a un nivel más detallado. Por ejemplo, casi todos los procesadores Intel usan arquitectura x86, pero su microarquitectura cambia cada generación. Sunny Co., Willow Co., etc. La arquitectura es como el idioma que entiende el procesador. Determina qué conjunto de instrucciones puede ejecutar el software. ¿Qué tipos de arquitectura existen? Existen dos grandes enfoques en la arquitectura de procesadores, CISC y RISC. Su principal diferencia radica en la complejidad y el número de instrucciones que pueden ejecutar. ¿Cómo funciona la arquitectura CISC? CISC apuesta por un conjunto de instrucciones complejo y variado. Permite que solo una instrucción realice tareas muy completas, como comprar estos valores, guarda el resultado en memoria y salta a otro punto del programa. Sin embargo, esta riqueza de instrucciones conlleva una desventaja, su heterogeneidad. Las instrucciones pueden tener diferentes longitudes y estructuras, lo que implica más ciclos de reloj y mayor acceso a memoria. ¿Qué ventajas ofrece la arquitectura RISC? Para simplificar, los ingenieros desarrollaron un enfoque alternativo, RISC, con un conjunto reducido de instrucciones. Aquí cada instrucción es sencilla, de longitud fija y realiza una única operación. Por ejemplo, en lugar de una instrucción compleja como en CISC, RISC necesita varias instrucciones simples para lograr lo mismo. Una para comprar, otra para guardar, otra para saltar. Desde el punto de vista del programador, puede parecer más laborioso, ya que se necesitan más líneas de código, pero la ventaja es clara. Instrucciones uniformes que simplifican el diseño del procesador, reducen el consumo de energía, el calor y los costes de fabricación. ¿Cómo se comparan CISC y RISC en esamblador? Si lo vemos en código de asamblador, en CISC una tarea puede resolverse en apenas un par de líneas, cargar de memoria y operar. Las instrucciones pueden variar entre 1 y 15 bits. En RISC, esa misma tarea se traduce en más pasos, dirección, desplazamiento, suma. El código es más largo, sí, pero también más predecible. Por cierto, todos estos ejemplos fueron generados con ayuda de ChatGPT. Si detectas algún error, déjalo en los comentarios y me estarás ayudando a mejorar. ¿Qué arquitecturas modernas se basan en CISC y RISC? Puede que nunca hayas oído hablar de CISC o RISC, pero seguro que conoces dos de sus máximos exponentes, x86 y ARM. Veamos cómo se diferencian. Todo comenzó en 1978, cuando Intel presentó su icónico 8086, el primer procesador x86. Tenía unas 90 instrucciones modestas para los estándares actuales, pero en aquel momento resultaban muy versátiles. Se eligió el enfoque CISC, aprovechar al máximo cada instrucción, porque la memoria era cara y lenta. Cuanto más compacto el código, más eficiente y barato resultaba. Así nació el estándar x86, y que se convirtió en la base de los ordenadores personales, primero con Intel y luego con AMD. A lo largo de los años se le añadieron instrucciones, primero 32 bits, luego 64. Hoy los procesadores x86 incluyen cientos, incluso miles de instrucciones, muchas de ellas obsoletas, pero necesarias por compatibilidad. ¿Cuál fue el origen de ARM? Mientras tanto, en Reino Unido, en 1985, nacía ARM, desarrollada por Acorn para sus ordenadores domésticos. Desde el inicio adoptó el enfoque RISC, pocas instrucciones, pero eficientes y universales. Esto permitió crear chips compactos, económicos y de bajo consumo, ideales para dispositivos embebidos. ARM se convirtió en el estándar en móviles, reproductores, controles industriales y más. Al ver el potencial, ARM Holdings optó por un modelo de negocio diferente, no fabricar chips, sino vender licencias de uso. ¿Cómo gana dinero ARM si no fabrica chips? ARM Holdings diseña las arquitecturas y vende licencias para que otros fabriquen los chips. Estas licencias pueden costar desde unos pocos millones hasta decenas de millones de dólares, además de un porcentaje sobre las ventas. Así que si planeas fabricar tu propio chip ARM, más vale que tengas las maletas llenas. ¿Por qué X86 fracasó en móviles? Cuando llegaron los smartphones, quedó claro que X86 no era adecuado para ellos. Intel lo intentó, lanzó procesadores Atom e incluso la plataforma Intel Move. Algunos móviles Android y tablets con Windows llegaron a usar X86. ¿Recuerdas el Asus Zenfone? Pero había dos grandes problemas, el consumo energético y el calor. Incluso las versiones más eficientes de X86 devoraban batería. Además generaban demasiado calor para dispositivos compactos sin ventilación activa. ARM en cambio ofrecía chips fríos, pequeños y eficientes. Y con el tiempo su rendimiento se acercó, incluso superó al de muchos X86. Intel trató de revivir Atom para portátiles económicos, pero el proyecto no funcionó. Hoy en Intel prefieren no hablar del tema. ¿Qué cambió con Apple y sus chips M? Durante mucho tiempo se pensó que X86 era para ordenadores y ARM para móviles. Hasta que llegó Apple con su chip M1 basado en ARM, demostrando que también podía brillar en portátiles y sobremesas. Hoy los chips de la serie M están presentes en iPads, MacBooks y hasta en iMacs. Son silenciosos, frescos y ofrecen una autonomía envidiable. ¿Hubo problemas de compatibilidad con ARM en Mac? El cambio de arquitectura de Zisk a RISK no fue sencillo. Los primeros usuarios de MacBooks con M1 se enfrentaron a problemas de compatibilidad. Muchos programas no estaban adoptados a ARM. Apple solucionó esto con herramientas como Rosetta y Metal. Un parche, sí. Pero uno bien hecho. Con el tiempo, los desarrolladores se adoptaron. No les quedó otra. Millones de usuarios se pasaron a ARM casi de la noche a la mañana. Hoy con el Apple M4, la mayoría del software ya corre de forma nativa, sin emuladores. ¿Qué pasa con los portátiles ARM con Windows? Si Apple ya usa ARM en sus portátiles, ¿qué pasa con Windows? También ha habido intentos. En 2018, Asus presentó el Novago, su primer portátil con ARM Snapdragon. Este año, la idea resurgió con el Asus ZenBook A14, presentado en CES 2025. Es potente y tiene buena autonomía, pero aún hay problemas. Algunas aplicaciones no funcionan bien. Ni siquiera las versiones adoptadas como Photoshop. Incluso el modo reposo puede fallar al abrir la tapa. Sin embargo, con las nuevas actualizaciones de Windows, se está logrando una mejor compatibilidad con los procesadores ARM. Querían crear un MacKiller y lo que salió fue... Ahora hablamos de RISC-V. Esta arquitectura abierta y modular está ganando terreno rápidamente. A diferencia de X86 y ARM, RISC-V es de código abierto y no requiere licencias, lo que permite a cualquier empresa o individuo diseñar sus propios chips personalizados. Ventajas de RISC-V Flexibilidad. Permite crear chips muy específicos para diferentes aplicaciones. Bajo coste. No hay que pagar licencias, lo que reduce los costes de producción. Innovación fomenta la competencia y la innovación en el diseño de chips. Empresas que apuestan por RISC-V. Google lo utiliza en sus chips Tensor para inteligencia artificial. Nvidia ha anunciado el uso de RISC-V en sus futuras GPU. Alibaba desarrolla chips RISC-V para sus centros de datos. Conclusión Como has visto, el mundo de las arquitecturas de procesador está cambiando. X86, el gigante de los peces, comienza a perder terreno. ARM ya le ha ganado la partida en móviles y ahora también en portátiles. Pero lo más interesante es que hay un nuevo aspirante que no viene a copiar, sino a reinventar. RISC-V Su enfoque abierto, modular y libre de licencias podía democratizar el desarrollo de chips como nunca antes. Y el gigante como Google, Nvidia o Alibaba ya están apostando por él. Algo grande se viene. ¿Será RISC-V el futuro de la computación? ¿Veremos ordenadores de escritorio funcionando con esta nueva arquitectura en unos años? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que está claro es que el tablero se está moviendo y tú ya sabes por qué. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo y suscríbete para no perderte los próximos temas. Y si has llegado hasta aquí, deja el comentario icónico. Hello Ricky, yo soy Robert y esto ha sido Tecno Barretina. Hasta la próxima. Chau.